Hay una canción que dice que la vida es como una montaña rusa, ¿no? Tiene subidas y bajadas. Todas las vidas lo tienen así. Soy colombiano en nacimiento, pero mal creado en el DF. Una de las teorías del por qué yo nací como nací. Yo en un principio de los tiempos era un ser de luz y por falta de pago me cortaron. ¿Qué soñaba yo de niño? Soñaba ser quien soy ahora. Tal vez la gente se ríe de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son iguales. Hasta eso sí he sido medio noviero. Yo no soy celosa, pero como que de repente me dan mis ataques. ¿Cómo estás? Y pues sí, la verdad es que sí lo celo. Que Rafa es así como muy coquetón. Y al final de la película se ve como con súper tecnología le ponen una mano robótica. En ese momento yo dije, oh, quiero hacer eso. Y si hubo mucha parte de autodiscriminación de mi parte, en ese sentido. Para que exista el Rafa que ahorita existe, tuvieron que haber pasado esos momentos. Con todo el corazón realizado me gustaría lograr ver una sociedad que no discrimine. Hola, Zulny, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Rafa y Zully nacieron con Focomelia, una rara anomalía congénita caracterizada por la ausencia o malformación de brazos y piernas. En algunos casos, las manos y los pies están directamente unidos al tronco. Cuenta la leyenda que mi condición se debió a que mi mamá en los primeros meses de embarazo, ella tuvo un accidente automovilístico. Para ese entonces en Bucaramanga salió mucho la moda de que la mujer usaba moto. Entonces salieron unas motos muy bonitas para mujer y yo me compré la moto. Salía de trabajar y estudiaba hasta las nueve, diez de la noche, salía de la universidad y ya me regresaba a la casa. Y un día iba por una avenida principal de Bucaramanga y un taxi. Se pasó el semáforo en rojo. Yo iba pasando en ese momento, me arrolló y me llevó y bueno, me fui a estrellar contra la banqueta. Sufrió la ruptura de la pierna derecha, una fractura completa y también en el cráneo tuvo un golpe fuerte. Quedó inconsciente, la llevaron a hospital para revisarla y todo. Me radiaron, me tomaron radiografías de todos los lados, sabidose por haberme, me pusieron vacunas antitetánicas. Pero nunca, nunca, nunca ellos imaginaron que yo estaba embarazada. Entonces dentro de las pruebas se cree que lo que me afectó a mí fueron los rayos X. La exposición a los rayos X, para que tenga efectos sobre el efecto en desarrollo, tiene que ser en cantidades muy altas a las que se somete a una paciente cuando tiene las placas radiográficas. La principal causa de la focomelia se asocia directamente al consumo de talidomida, compuesto médico utilizado como ansiolítico y antiemético a finales de la década de los 50. La razón de la mayoría de los casos de focomelia hoy en día aún debe ser determinada. Ya llegó el momento de que tenía que nacer Rafa y nunca, nunca nos imaginamos que sucedió lo que sucedió. Y me dijeron, es que su hijo nació sin brazos ni piernas. Entonces, bueno, en ese momento yo dije, no, o sea, no puede ser cierto. Y Rafa lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando me lo puse en el pecho, él dejó de llorar así. Entonces, en ese momento le dije a Rafa, le dije, hijo, nadie nos va a separar y yo, nadie, yo te quiero y te amo y nadie, nadie nos va a separar. Yo imagino que llegó el punto de que dijeron, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, sabemos hacia dónde, pero ¿y cómo? Y empezamos ahí a ver cómo se le podían adaptar las cosas a Rafa desde ese momento. Desde que nació, se tuvo que empezar a adaptar hasta su ropa. Hicimos de cuenta que Rafa no tenía ninguna discapacidad. Rafa no tenía ninguna discapacidad. Según estudios a nivel mundial, uno de cada 100.000 niños nace con este padecimiento. En Sudamérica se presenta en uno de cada 670.000. En México es un poco más frecuente. Y ya nos queda un poco más difícil de!' Música Mi nombre completo es Blanca Zulima Sanguino, tengo 22 años. Nací en la ciudad de Cúcuta, pero estoy radicada en la ciudad de Bogotá. Mi infancia fue, para mí fue muy normal, muy normal a pesar de que veía que otros chicos hacían cosas que yo no podía hacer. Pero para mí era normal cuando comencé a crecer, es donde empecé a ver la diferencia. Ya. De hecho, la palabra foco melia viene del griego focos de foca y melio es miembro, entonces son los miembros semejantes a una foca. Se presentan las manos, puede ser que estén en condiciones normales, pero en muchas ocasiones presentan malformaciones. Es decir, pueden estar fusionados, pueden tener ausencia de estos dedos, de estos dígitos, tanto de manos como de pies. Cuando empecé a pintar, que tenía los cuatro añitos, solo dibujaba, no pintaba al oleo ni nada de eso. Creo que eso va en la sangre, en las venas. El arte, ni sabía por qué lo hacía, pero lo hacía y me gustaba mucho. Después de que nací, lloraba mucho, entonces mi mamá salía mucho del jardín. Me llevaba al jardín a ver flores y arreglar las plantas con ella, me sentaba ahí a esperarla. Entonces creo que ese es mi amor por la naturaleza y los animales y las flores. Pero me encantan las flores, son hermosas. Son hermosas. Muchos momentos fueron marcados por el cine. Al protagonista le corta una mano y al final de la película se ve como con super tecnología le ponen una mano robótica. Entonces, en ese momento yo dije, quiero hacer eso. Entré a estudiar ingeniería biomédica en el 2000. En esa decisión me ayudó mucho mi papá. Como ingeniero biomédico, Rafa aplica la tecnología para diseñar y adaptar equipos y sistemas para personas con discapacidad. En cuestión de adaptar cosas, más bien yo creo que fue mi mamá la que me enseñó, me inculcó esto, ¿no? De, 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 si se te dificulta, hay algún modo de adaptarlo. Realmente todos los juguetes se le tenían que adaptar. De hecho, una vez salió a jugar con sus primos con unas pistolas. Los niños metían sus deditos ahí para disparar y pum, 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 pum. Entonces, y Rafa no podía. Entonces agarré y le dije, este, le dije, hijo, ven, ven, préstame tu pistola. Mira, vamos a calentar el cuchillo y le vamos a quitar este seguro. Y así tú vas a poder disparar. Hola, Zuli, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo vas? Yo tenía muchas ganas de conocerte. Te busqué por internet, encontré tu caso, sé que eres pintora, que eres de Colombia y yo también soy de allá. Claro que tengo mucho tiempo viviendo en México y ya dicen que soy más mexicano que el Chile. Yo trabajo en una asociación que lo que hace es que modifica cosas de la vida diaria para que personas con discapacidad puedan hacer cualquier tarea que deseen para que sea más fácil usar las cosas. Yo quiero ver esas cosas que tú creas. Y en tu vida diaria hay algo que se te dificulte hacer. Son cosas muy pequeñas, por ejemplo, como ponerme los aretes, abrocharme los jeans, abrocharme el jean. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Chócalo cinco, chócalo cinco. Chócalo cinco. Te debo cuatro. Rafa decide ayudar a su nueva amiga creando adaptaciones que le serán de gran ayuda en su vida cotidiana. Pronto viajará a Colombia para darle a Zuli este gran presente. A sus 30 años, Rafa ha demostrado que la focomelia no es un impedimento para realizar sus sueños. Hasta ahorita no he encontrado algo dentro de mi cabecita que quiera hacer que no lo pueda hacer. Hasta hace poco sí había uno que era manejar, pero ya con todo esto de las asistencias tecnológicas y adaptaciones, pues adaptamos un coche. La verdad, yo creo que los videojuegos me enseñaron a manejar. Y entonces ya lo agarré y pues así fue como que casi casi ya siempre lo había sabido, ¿no? Y hasta mi mamá dijo, ¿cómo es posible que te lo hayas traído si no sabes manejar? Y le dije, pues sí, sí se manejara. No sabía, pero sí se manejara. En 1984, Rafa y su familia se mudan a México. Gracias a una asociación recibe rehabilitación y aprende a usar las prótesis desde pequeño. Se maneja con y sin ellas, pero como vimos que, bueno, que era más fácil para él desempeñarse sin las prótesis, entonces pues optamos por, bueno, por las necesidades de él y que él estuviera bien. En un principio, las prótesis, la gran parte de mi vida, sí las usé siempre. Sí, a todas horas, a todos lados, con prótesis. Pero sí llegó el momento en el que yo de repente como que me sentía atado físicamente, ¿no? O sea, tenía libertad, podía hacer las cosas y todo, pero por mí misma hiperactividad, digamos que no me dejaban ser completamente yo, ¿no? Entonces opté por preguntarme a mí mismo, bueno, a ver, ¿para ti qué son las prótesis? Y llegué al punto en el que para mí las prótesis son una herramienta. Las prótesis son, digamos, como si fuera mi traje de gala, mi tacucha. Gracias. 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 Ahorita no sé con nadie. Sí me persiguen muchos, pero no llenan mis expectativas. Mis expectativas, una persona tierna, respetuosa, que te quiera, que te valore como eres, que no le importe si eres así, si no eres así, que mire tus sentimientos, que sea tierno. Bueno, todo lo que yo creo que todas las mujeres quieren eso, ¿no? Rafa continúa desarrollando las adaptaciones que pronto le llevará a Zulia hasta Colombia. Mencionó que también se le dificulta, además de los botones, se le dificulta ponerse los aretes y amarrarse el pelo. Los aretes pido ayuda de alguien, de alguien, de mi sobrina. Y si no hay nadie, pues no me pongo. Y ya es sencillo. Por la videollamada, ella vi más o menos que tiene los brazos, los muñones como yo, al mismo largo y todo. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a ser el conejillo de indias, por decirlo así. Adecuamos posiciones. Adaptamos objetos. Adecuación tiene que ver más con posicionamiento y funcionalidad. Y la adaptación es que, salvo que ya está hecho, lo modificamos. Ahora, ¿para qué hacemos esos acomodos? Para que la persona pueda trabajar, pueda ir a la escuela, pueda incluso jugar. Adaptamos también juguetes. Pueda tener una vida en familia más integrada. Una adaptación por lo más pequeña que pareciera, o tal vez es lo más obvia, no sé, le cambia la vida a la gente. Sobre todo por el hecho de que puede ser que en algún momento tengan esta parte de frustración de, es que no puedo, se me dificulta hacer esto, ¿no? Entonces, con una adaptación muy sencilla, llega la parte de, ¡ay, mira! ¡Sí se puede! Entonces, vamos a usar un programa, en la pantalla va a ir una línea de arriba hacia abajo, y cuando llegue la línea a donde tú quieres hacer clic, tú le haces clic, y después se va a recorrer una manita de izquierda a derecha, y donde pase que tú le quieras hacer clic, le presionas este, y ahí ya va a hacer clic, y ahí ya vas a poder ir escribiendo con el teclado en pantalla que te voy a poner. En América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 2% encuentra respuesta a sus necesidades específicas. Se tiene registro de 21 instituciones y 17 asociaciones y ONGs que trabajan sobre el tema. Mejorar su calidad de vida aún es una meta que debe alcanzarse. Les cambia la vida, el entorno responde de manera diferente a ellos, es mágico. Discapacidad, tal cual como definición sería la falta de capacidad hacia algo. Yo también veo válido el término que también de repente se usa de capacidades diferentes, porque sí, o sea, en realidad eso es discapacidad, ¿no? A mí no me gusta esa palabra, discapacidad. No me gusta. Para mí no existe, porque yo no me siento así. No me siento con discapacidad, no me siento así, me siento común y corriente, me siento muy normal. Todo el mundo tenemos capacidades para algo y discapacidades para otra cosa. Yo no soy bueno cantando, por ejemplo, ¿no? Pero soy bueno tocando el bajo. Si es muy posible autodiscriminarse, en algún momento de la vida todos lo hacemos, ¿no? Desde el simple hecho que cuando se te presentan retos en la vida, como decimos aquí en México, ¿no? Que no te la crees. Y llega el momento, sobre todo en la adolescencia, en el que no te la crees. Entonces, por esa parte, yo creo que mi adolescencia fue esa parte donde yo me autodiscriminé muchas veces. Para que exista el Rafa, que ahorita existe, tuvieron que haber pasado esos momentos. En el sentido de por qué a mí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, digo, las cosas pasan por algo. Bueno, entonces, este, en esa parte de, de, de frustración a veces, de, de que algunas cosas se complicaban para mí, más que para los demás. Pero, en la positiva es que, eh, también eso me, me inspiró a, digo, yo lo sufrí. Pero, puedo hacer algo, puedo hacer el cambio para que otra gente con discapacidad no la sufra tan feo, por ejemplo. A lo que me dedico es, es fruto de esa, de esa frustración. Las veces que intenté el suicidio, eh, fueron varias, fueron como, ¿qué te digo yo? Unas, cinco o siete veces. Venían tantas cosas a mi mente, como, el suicidio de mi papá hizo lo que se hizo por mi culpa. Y entonces, las personas no me quieren porque yo no tengo brazos, porque yo no tengo brazos. No quieren estar conmigo. Yo nunca voy a tener un futuro, nunca voy a tener una familia, un esposo, unos hijos. Nunca voy a estudiar. Eso era lo que más venía a mi mente. A los 15 años, yo empecé a entender las cosas. Y a entender que ya era así, que ya no se podía hacer nada. Y que tenía que estar así. Entonces, eh, comencé nuevamente a, a retomar las cosas de la pintura, porque lo había dejado. Y en eso también comencé con el trabajo de, de conferencista. Pues no lo hacía excelente, porque apenas era una chica. Pero para yo poder ayudar a muchas personas, tenía que superarme yo mismo. Y tenía que superar mis temores y, y las cosas malas que habían dentro de mí. Para yo poder hablarle a otras personas de que eso se puede hacer. Qué bien que estoy haciendo esto. Me da mucha alegría de ver que hay muchas personas que me están mirando. Y conste que dijiste que estás a mi servicio, ¿no? Después no te quejes. Lo que usted mande, patroncita. Ay, no, Rafa. Te voy a llevar un, un sombrero. Los mariachis usan un sombrero así. De hecho, usan todo un vestido así, súper, súper. Muy, 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 muy bonito. Gracias por tu regalo. Sí, para que tengas algo que es muy, muy, muy de México. Muchas gracias y seguimos en contacto. Listo. Bueno, besos y abrazos para tu mamá, para tu novia, para el perro, para el gato. Gracias, gracias. Igualmente a tu familia. Gracias. Chao. Que la pases bien. Chao. Rafa ha concluido las adaptaciones que diseñó para Zuli. Ahora prepara su viaje a Colombia para llevárselas personalmente y probar su funcionamiento. ¿A qué hora llegaste, Rafa? Temprano, mami. Es hora de que vayan haciendo su lista de peticiones de qué quieren que las traiga de Colombia. ¡Bien! 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 Hay una artista. Es pintora. Pinta con la boca, pero tiene las muñones así como yo. Y pinta bien bonito. Entonces la voy a ir a conocer. Necesito que me ayudes a conseguir, porque le prometí, un sombrero de mariachi. Tenemos que ir a buscar un sombrero mariachi. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Este, ya. ¿Ya? ¿Ahorita? Adiós. Adiós. Solo faltan unos días para el encuentro de Rafa y Zuli. Un evento que estará lleno de sorpresas para ambos. Rafa enfrentará un gran reto al volar solo a Colombia. Este no será el primer viaje que realice para ayudar a otros con sus adaptaciones. Un día que Rafa llega y me dice, ¿qué crees, mamá? Que me mandan a hacer una especialidad en Canadá, en un hospital de rehabilitación en Canadá. Y yo le dije, ¿qué, qué? Bueno, no era la primera vez que yo viajaba solo, pero sí a otro país, a otra cultura. Y durante tanto tiempo, ¿no? Porque yo me fui, vivía en Canadá siete meses. Rafa viajó a Canadá para colaborar en un proyecto de doctorado en un centro de rehabilitación. Se trataba de un sistema para medir signos vitales en una persona al aire libre. ¿Saben lo que hacían las noches en Canadá? Él se iba a patinar en los estacionamientos de Canadá. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser posible, Rafael? ¿Cómo puede ser posible? Qué bueno que no te vi, porque yo me hubiera muerto, pero muerto. Nunca hubo como tal el momento de yo sentirme diferente. Bueno, es que dice mi mamá que desde chiquito soy la chispa, ¿no? Entonces, este, dice que yo hablaba hasta con los árboles, ¿no? Donde sí hubo un poco de rechazo fue en la cuestión de educación. Yo no lo quiero llevar a una escuela especial. Yo quiero que Rafa estudie en una escuela normal. Mi mamá, cuando llegó al proceso de la educación, fue a la escuela especial. Y en la escuela especial le dijeron, No, oiga señora, pero es que su hijo está muy bien. Él puede estar en una escuela regular. Y en la escuela regular le decía, No, es que él tiene que estar en una escuela especial. Entonces, ahí en ese ping-pong fue un poco, un poco difícil. Señora, me preocupa la actitud de los otros niños hacia él. Y le dije, no hay ningún problema. Él manejaba las prótesis de maravilla. Era un niño súper, súper inteligente. Cuando estábamos chiquitos, y me acuerdo, yo salía de mi casa donde vivíamos antes, y ahí estaba como todo el grupito de amigos, pues estaba en una bolita, y así como que mi hermano en medio, y así girando, y girando para un lado, y girando para el otro, así como que todos como que, no sé, como pateándolo. Entonces, de un lado para el otro, y así lo vi, y así, au, 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 au. Y yo, bueno, yo entré y le dije, ya déjenlo en paz, déjenlo en paz, déjenlo en paz. Para mí, la discriminación es como ver un libro que tiene una portada fea, y no se toman el atrevimiento de abrirlo y leerlo, y saber cuál es su contenido. Averiguar qué tiene ese libro, tomarse el tiempo de leer el libro, y a pesar de que el libro tenga una portada fea, que no te agrade, porque dirás, uy, no, este libro tiene un título que no me gusta, y entonces es aburrido. Y todos somos iguales, somos bellos, tenemos una carcasa diferente, pero somos hermosos, si nos conocemos por dentro, somos hermosos, ¿no? ¿Qué es la discriminación? En un sentido moral, la discriminación implica un trato injusto o prejuicioso hacia personas distintas a nosotros, ya sea por tener alguna discapacidad, diferencias raciales, preferencia sexual, entre otros motivos. A mí me ha pasado que cuando vamos caminando por la calle, es así como que, o sea, noto porque pues vamos caminando y la gente es así como, o sea, vamos pasando y es así como, no sé, o sea, como que no pueden evitar verlo. Cuando veo que la gente lo ve, es así como que, ¿qué estará pasando por la cabeza de mi hermano? Lo siento, ¿cómo se sentirá él? Hay muchos tipos de discriminación, es hacer a un lado a alguien de algo, en cuestión emocional, en cuestión laboral, de educación, a cualquier cuestión de esas podemos encontrar discriminación, hasta también el sexo, ¿no? Por ejemplo. Un día estaba platicando con mi novia y ella me contó que de repente en su escuela llegaron con ella y le dijeron, oye, y las relaciones con tu novio, ¿cómo? Y entonces, este, pues a ella también como que se le hizo así como, pues ¿cómo? Pues ¿cómo es? ¿no? Gracias, ¿verdad? La cuestión amorosa, sexual, fluyó como en cualquier relación. La parte sexual ha sido como, pues, normal, muy apasionada a veces, muy floja a veces, yo creo que ha habido un poquito de todo. Pero, pues, yo creo que ha sido buena. Yo, no se ha quejado, no me he quejado. Entonces, no, no hay ninguna. Pues sí, ha sido muy buena, no tenemos, no hemos tenido ningún problema. La discriminación de mi ex-suegra. De mi ex-suegra que no quería que fuera novia de su hijo por no tener brazos y piernas. Y tú no vas a ser novia de esa niña. Tú no puedes estar con él porque... porque él no va a tener un futuro contigo, yo. Y yo, ah, ok, señora. Mira, está bien, si eso es lo que usted piensa, pues le voy a mostrar lo contrario. Antes de viajar a Colombia para conocer a Zuli, Rafa debe terminar una adaptación en la asociación donde trabaja, Asistencia Tecnológica Integral. Su misión es resolver y encontrar soluciones para dar una mejor calidad de vida a una persona con discapacidad. Mira, Mago, te traje regalos. Soy Santa Claus. El control remoto para la tele, ¿te acuerdas? Este botón de arriba, igual que en los otros controles, lo prendes. Y aquí vienen varios triangulitos. Estos dos triangulitos, el de arriba y el de abajo, van a ser para cambiar los canales. Prende la tele. Toda mi vida han sido adaptaciones, ¿no? Pero las que, digamos, me dan más gusto son las adaptaciones que diseño para alguien más. Llego de Bogotá después de 12 años y se siente un poco extraño. Como que aquí sí me siento que no soy ni de aquí ni de allá, ni de ningún lado. Me siento un poco como turista. Y pues estoy muy emocionado por regresar a Colombia, por saludar a Zuli en persona. Me traje el sombrero de Mariachi para la Zuli. A ver si le gusta. Nada, le va a gustar. Está bien chido. Rafa vuelve a Bogotá después de 12 años de no visitar la tierra que lo vio nacer. Sus calles y sus jóvenes le darán un caluroso recibimiento. Yo pedí la patineta cuando era niño. La pedí para Navidad de regalo. Y pues sí, cuenta mi mamá de que se puso a llorar.